Hola a todos, soy Pablo Martínez, músico trombonista, y hoy les quiero presentar este trombón, trombón de Victor Instruments, de Triumph Series, el modelo de tubería ancha, con transpositor, que yo toco con una boquilla 5G. Es un trombón que a mí me gusta mucho por su rápida respuesta, porque es muy fácil de tocar, y por su gran sonido, lo cual hace que sea un instrumento versátil, pues tanto para tocar salsa o latin jazz. ¡Gracias! Como para tocar en sección de viento. ¡Gracias! Y también para tocar música clásica. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias, habéis llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis meteros en victoryinstruments.com para más información, o visitar el Instagram, arroba victoryinstruments, o mi Instagram personal, arroba paolo martírez music. ¡Nos vemos!